Ella se marchó, solo me dejó y yo la amaba tanto Ella era mi amor, era mi ilusión, yo y mi desencanto Solo mi guitarra vieja me acompaña y mi triste canto Para consolar a mi corazón porque llora tanto Para consolar a mi corazón porque llora tanto Ay, 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 pobre corazón Ella se marchó, solo me dejó y yo la amaba tanto Ella era mi amor, era mi ilusión, yo y mi desencanto Solo mi guitarra vieja me acompaña y mi triste canto Para consolar a mi corazón porque llora tanto Para consolar a mi corazón porque llora tanto Ay, 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 ay Y este es el nuevo sonido de lo matemático ¡Esa es la voz! Al corazón, al corazón, al corazón Ya no la llores tanto, al corazón Al corazón, al corazón Ya no la llores tanto Al corazón, al corazón Ya no la llores tanto Al corazón, al corazón ¡Suscríbete!